A partir de este momento comienza el horario de prohibición a los porteños. La presencia de los mismos frente al televisor es exclusiva responsabilidad de los televidentes. Muy buenas noches, estamos en vivo para toda la Provincia de Buenos Aires, programa número 8 de PPP. Como ustedes saben, llamamos prohibido para porteños a este ciclo de los viernes para tratar de analizar y debatir los temas que pasan en la Provincia de Buenos Aires. La información periodística nacional y el tema que tiene atento a todo el país hace que hoy modifiquemos un poquito la estructura para desarrollar los temas que teníamos en pauta, pero también para ir actualizando lo que viene pasando con el caso Maldonado, después de que su hermano haya confirmado que el cuerpo que encontraron en el río Chubut era el de Santiago Maldonado. Presentación, títulos, bienvenidos a PPP. ...secuestrado en su domicilio por la Brigada de Investigaciones de La Plata y torturado hasta la muerte. Walter Bulasio, menor asesinado por la Policía Federal cuando fue detenido sin intervención de un juez. Miguel Brú, estudiante de periodismo, se encuentra aún desaparecido desde hace más de dos décadas. Fue secuestrado luego de denunciar a la policía por un allanamiento sin orden judicial. Luciano Arrúa, 16 años, detenido por la policía bonaerense en Lomas del Mirador cuando se ganaba la vida juntando cartones. ...desapareció tras negarse a robar para la fuerza. Apareció, vaya ironía, como NN. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Militantes asesinados por impactos de bala de plomo de la policía en la estación Avellaneda. Son muchos más los silenciados de siempre. Santiago Maldonado. Se acaba de confirmar lo que todos sabíamos, pero que, por respeto, esperamos confirmar hasta que lo haga la familia. Desapareció tras un operativo de gendarmería en medio de un reclamo mapuche que, idealista al fin, decidió acompañar porque optó por pasar por esta vida comprometiéndose en las causas en las que él creía. Ahora, demasiado, basta ya, me harté, hasta acá llegué, yo lo maté. Por acción o inacción, siento haber sido yo. Por la tibieza de mis reacciones a la hora de la demanda para exigir el respeto a los derechos humanos adquiridos por ley universal. Por la pasividad e inercia al observar la complicidad civil clara y manifiesta que ayudan a encubrir, a simular, a manipular los hechos, siempre a favor de la impunidad. Por pensar que la forma de construcción de un país cercano a lo que mi ideología pretendía y añoraba, pasaba por invertir mi tiempo solo en la militancia del convencimiento. Por permitir, sin resistencia, durante más de tres décadas, que los dueños del verdadero poder se agigante con los años. Por caer inocente e inofensivamente en la trampa de la grieta, siendo presa fácil de quienes entendieron y entienden que una sociedad dividida es objeto débil y dispuesto de ser influenciada, confundida, distraída y adiestrada. Se cayó mi cara de vergüenza al recordar aquel cántico de el pueblo unido jamás será vencido y volver a mirar a mis hijas a los ojos. Yo maté a Santiago. Yo y otros tantos millones de argentinos que en días seguramente estarán concentrados en la mesa navideña y empezarán lentamente a retomar a sus obligaciones individuales. Ellos lo saben, descansan en eso. Los autores de la muerte de Santiago, como los del resto de las muertes y desapariciones en nuestra democracia, duermen tranquilos ante la impotencia y la pasividad de un pueblo dormido, manipulado, sedado, incentivado a la pelea entre propios. Un pueblo sin chances de unirse, lejos de poder organizarse contra una vejación del poder estatal. Fue la yegua y la mafia K, dirán unos. Fue Macri Gato y sus secuaces, gritarán los otros. Fui yo, Santiago. Fui yo. Y millones de indiferentes. Te pido mil disculpas y prometo empezar a generar algo que sirva, al menos, como pequeño homenaje a tu causa, honor y nombre. Verdad y justicia. Ya pasaron nueve meses desde el asesinato de Agustín Bustos y Agustín Rodríguez en Benito Juárez. Todo un pueblo a la espera de las respuestas por parte de la justicia. Participación ciudadana, nuevos mecanismos y formas de participación como antídoto para los males de la política partidaria. La experiencia de la región del Tuyú. Poder Judicial Poder Judicial es uno de los poderes con bajísimo nivel de credibilidad. ¿Se ha transformado en una herramienta al servicio del poder político? Vuelan causas de un lado a otro de la grieta. Violencia institucional. A casi tres años de la desaparición forzada de Franco Casco, dio un fuerte giro la causa del varelense. 27 policías detenidos en Rosario, incluido personal de asuntos internos. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora. Como habrán visto en los avances, en los títulos, hoy la temática pasará también por cosas relacionadas con lo que es noticia en todo el país. Pero el programa será el mismo, vamos a hablar de las cosas que pasan y suceden en la agenda provincial de nuestra querida provincia de Buenos Aires. La actualización de la noticia, como siempre, la señorita Nani Serra. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, ahí estamos. Ahora sí, como habitualmente hago, y hoy lo tendría que elogiar un poco más, porque vaya que ha hecho una excelente locución. Jorge, buenas noches. Alguien oír, ¿qué se llama? Gracias, gracias a ustedes por estar del otro lado. Un texto maravilloso, es más amplio. Naturalmente lo tuvimos que reducir por cuestiones de tiempo. Una editorial de Jorge que nosotros queríamos compartir con ustedes para sentar posición. Naturalmente compartimos todo lo que Jorge manifestaba en esa editorial, frente a un hecho que ciertamente ha conmocionado y nos sigue conmocionando a todos. Y que ha escrito para mí alguna situación bastante particular, que en algún momento tendríamos que replantearnos como sociedad. Y que es el hecho de que, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras causas, inclusive estas, que repasaba Jorge en su editorial, ha habido militancia en contra. Es una sensación, es lo que yo veo. Estamos acostumbrados a la indiferencia que motivó a Jorge a escribir estas palabras. Y es cierto, siempre ha ocurrido. Las marchas de Jorge Julio López fueron de la familia y de mucha gente que los acompañaba. Y de millones de argentinos que permanecían indiferentes. Las marchas de cada una de las víctimas del accionar de las policías o de las diferentes fuerzas de seguridad, que repasábamos recién también, estuvieron acompañadas por mucha gente, pero con la indiferencia de millones de argentinos. En esta oportunidad me da la sensación, y creo que es el dato distintivo que nos hace regresar como sociedad, hay militancia en contra de la causa de Santiago Madonano. La verdad es lamentable. Lamentable y seguramente también genera opiniones en cada uno de los colegas que, como todos los viernes, invitamos y apreciamos que hayan venido. Albino, empezamos entonces a presentarlos y también me imagino a pedirle una pequeña opinión de lo que pasó hoy durante el día y la confirmación de lo de Maldonado. Pero ya nos metemos en los temas. Sí, definitivamente. Sepan ustedes que vamos a estar actualizando toda la información de este, que es el gran tema del día y que seguramente seguirá siendo tema en los próximos días. Pero también, por supuesto, vamos a respetar la estructura de nuestro programa y el objetivo que tenemos, que es conocer y compartir una hora y media de televisión hablando de los temas del interior con nuestros colegas, amigos. Hay algunos de ellos que ya vamos a presentar. Al nuevo primero. El nuevo primero. El nuevo primero. Leandro Andrioli. Ve Juárez TV digital punto com punto Ares. Exacto, sí. Bueno, Leandro, buenas noches. Gracias por venir. De Benito Juárez. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y verdaderamente felicitarlos también por el formato del programa. Es muy importante también para comunidades chicas y lejanas como las nuestras poder expresar una visión endógena de lo que sucede en nuestras localidades que muchas veces toman relevancia a nivel nacional y de una manera un poco despojada. Con policiales o con algunos que molestan incluso a quienes viven en las ciudades más pequeñas. Más pequeñas, tal vez antes, porque algunas de las ciudades que nosotros consideramos demográficamente pequeñas, se han crecido muchísimo. El medio. ¿Dónde trabajás? Te conocen todos allá, pero presentate a la provincia de Buenos Aires. Bien, yo trabajo en un canal, un portal de noticias que hicimos digital tras el cierre de Cablevisión de un servicio tercerizado que teníamos nosotros a cargo, que sería el canal local, como lo conocen muchos. Era el único canal de televisión con formato audiovisual. Entonces, bueno, en un mes decidimos resolver mudarnos a esa plataforma y poder continuar con las producciones audiovisuales, que, bueno, ese soporte que habría quedado afuera. Vamos a hablar de cómo tenemos que ir esquivando los límites que ponen los grandes medios para poder seguir desarrollando la profesión. Porque, digo, este propio canal tendría que, por lo menos judicialmente, estar en otra situación. Sí, definitivamente. El título del tema sobre el que vamos a hablar. Bien, sí, bueno, es un tema que tomó una relevancia y conmocionó a la sociedad entera, teniendo en cuenta que somos una población de 20.000 habitantes y dos adolescentes de 15 años fueron encontrados golpeados fuertemente. Uno falleció a la vera de la ruta 86, aproximadamente a las 5 de la mañana, del 9 de enero del corriente año. Y, bueno, luego las pericias médicas no duraron un instante en determinar que había sido un asesinato. ¿15 años dijiste? 15 años, sí. Dos chicos de... dos adolescentes de 15 años. Y automáticamente, cuando se dio a conocer a través de los medios de comunicación, bueno, hubo un sector de la sociedad que se manifestó de una forma muy violenta. Sí, se acercaron a la comisaría, a la casa de un presunto sospechoso. La reacción no justificada de la gente, pero que generalmente es la primera reacción ante el dolor de lo que pasa. No lo podemos justificar a la mañana. Seguramente. Lo vamos a desarrollar. Sí. Va a ser un programa difícil el de hoy, Alvin. Primero, porque estamos en veda electoral. Segundo, porque estamos con la actualización que ya va a ser de la noticia sobre el caso Maldonado-Nani. Y tercero, porque también estamos angustiados, nos golpea lo que pasa y este tipo de noticias que llega desde la Provincia de Buenos Aires también nos hace que, por lo menos en mi rol, del payaso acá en esta mesa, se complique un poco. No. Y para colmo me traen a este, que me pidió todo el programa la otra vez que viste. Hablando de gente que ya nos ha visitado y como nosotros siempre decimos, es bueno que vengan, mejores que vuelvan. Lautaro Lioiza. Lauta, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien. Marina es corresponsal de QM Noticias en la Costa Atlántica. Contento, por lo menos, de verlo para un programa así serio como es El Conductor, que es un tipo tan centrado. Se ve que la pasaste bien, se ve que la pasaste bien porque volviste, dale. Escuchá, no, me gusta verlo con un lookete muy Durán Barba, los cuatro o cinco robatitas, así modernos. ¿Viste? Ah, porque te lo hicimos a propósito. No, pero igual el más fachero acaso vos. Bueno, está bien, pero no te comparen, no te pongas así. Buenas repercusiones allá de tu anterior participación, ¿no? Sí, venía, sumé un par de puntos porque como nosotros, Estación Marina, en FM, estacionmarina.com es una radio clásica, clásica de clásicos, nosotros en HP, los viernes a la noche rockeamos un poco, así que sumamos unos puntos porque si no... Ya se quejó del agua, me imagino que no va a venir a quejarse del agua que le damos, ¿no? Es que... No, la producción me trajo una botellita porque la vez pasada me trajeron un agua de dudosa procedencia. Sí. El tema, ¿qué tema vamos a tocar? Es que íbamos a hablar, Rauta. No le interesa lo que estoy diciendo, participación ciudadana, justamente para poder generarse los espacios necesarios para, bueno, cuando te quieren hacer callar y fundamentalmente cuando... No, fundamentalmente hay una cosa que pasa mucho y lo hacemos bien en el interior de la provincia de Buenos Aires. Siempre los peleamos ustedes que son los porteños de la provincia, no dejan de vivir en la capital, pero en el interior donde el sistema de salud está completamente colapsado, donde a veces... No, bueno, pero por lo menos acá tienen Ospi. Ah, sí, sí, por supuesto. Por lo menos tienen Ospi. Entonces muchas veces pasa, no desde una cuestión de la crítica y solo de la protesta... ¿Ospi qué es? En el hospital, hospital. No, como hablábamos del sistema de salud, pensé que iba a salinquear. En el transporte, en el transporte. Ahora que no tengo tiempo, título, nada más. Participación ciudadana. ¿Cómo hacemos los vecinos a través de las ONGs para reemplazar el rol que el Estado no cumple? Bien, algo hay en la Ciudad de La Plata, después también vamos a ver... Gracias, Rauta. José Cáceres de Info Sur Diario, de Florencio Aurela. José, ¿cómo te va? Gracias por volver, eh. No, gracias por la invitación. Ustedes están invitados para decir lo que quieran, ustedes saben que en este programa puede decir cualquiera lo que se le antoje, es la razón de ser. Sobre todo la opinión de ustedes es más importante. Nosotros en este caso quisimos sentar una posición clara que nos involucra, pero que ustedes por supuesto pueden disentir o no. José, ¿qué tema te convoca para hoy? Nosotros tenemos lo que podríamos llamar la sombra del caso Maldonado, que es a Franco Casco, que es un varelense, un joven de 20 años, que en el 2014 fue asesinado por la policía, desaparecido, de hecho la primer carátula fue desaparición forzosa también, arrojado al río, después apareció flotando y allí la novedad es que la semana pasada 30 policías fueron detenidos en Rosario, acusados de la muerte de este pibe de varelense. Lo que agregó Albino después del pequeño texto como introducción, se está mostrando que en la Provincia de Buenos Aires también habrá que en algún momento, de alguna manera, poner un límite a este tipo de situaciones que empiezan a ser números y cuando empiezan a ser números es preocupante. Antes de un pequeño parrafito para así salir e irnos a cada uno de los temas, por lo menos salir del tema de Santiago, que es un disparador para los temas que tenemos hoy, me gustaría saber si hay algún tipo de actualización que dé las redes sociales y si nos estamos perdiendo de algo en este momento que vale la pena que sepa la gente. Bueno, primero buenas noches Jorge Albino y a todos los que están en la mesa, yo creo que se siente acá en el estudio, se debe sentir también del otro lado en las casas de cada uno de ustedes, se respira como un cierto aire de tristeza, de indignación y de muchas otras sensaciones, que la gente está plasmando a través de las redes sociales. Nosotros tenemos el deber de informar, pero también el deber de decir lo que la gente quizás no puede decir o que lo dice a través de su cuenta social. Es por eso que tenemos abierto en este caso el Twitter y vamos a ir leyendo comentarios de la gente. Emi dice, siempre seremos más santiagos que gendarmes, el Estado es responsable. Sofía Giacone habla y dice, qué envenenada que está la gente, qué dañados que estamos como sociedad, ojalá puedas encontrar un poco de paz. Meulu dice, el país pide justicia, pide no a la dictadura represora del gobierno de Mauricio Macri y no al encubrimiento. Graciela dice, ya no podemos reparar el inmenso dolor de la pérdida, respetemos a su familia y encontremos la verdad. Es importante volver con ese, gracias al último también, pero que guardes el resto porque no mezclar todo tan bien, el encubrimiento podemos llegar a estar, faltan datos, pero podemos estar ya casi sospechando que hubo encubrimiento, en todos los días que pasaron, cómo se manejó la investigación después de la desaparición. Ahora lo de la relación directa del gobierno, no con el encubrimiento, sino con haber sido, claro, haber sido... Haber ordenado la desaparición de Santiago Abandonado, es un disparate. No estamos de acuerdo, por lo menos yo no estoy de acuerdo. Yo quiero aclarar algo que por ahí para nosotros que somos periodistas, comunicadores, es obvio, pero no para la gente. Nosotros hacemos un recorte, ciertamente, de los tuits, o sea, los elegimos, los seleccionamos y esto me hago cargo yo. En mi criterio de búsqueda no va a haber ningún tuit que sea ofensivo para con la familia. Bien, así que no pierda el tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estamos. Tenemos que volver a un programa que se llama Prohibido para porteños, que tiene en ese nombre la idea de tocar profundamente los temas que pasan en la Provincia de Buenos Aires, invitando periodistas que desde su región tiran a la mesa de la provincia los temas que el resto no conoce o que conoce de lejos. Empezaremos a profundizar. ¿Lo empezamos a desarrollar? Sí, dale. ¿Con quién arrancamos? ¿Con Leandro? ¿Otra vez? Tenés una pauta acá. Sí, suele perderse la pauta que yo tengo, así que perdona la producción si les mezclo todo, pero como fue el primero en hablar y además como es el único que estamos recibiendo por primera vez como anfitrión, vamos a meternos en este tema. A ver, recién tiraste más o menos un título, nos gustaría profundizar. Y además, por supuesto, saber en este momento en el que, entre otras cosas, la mira de la sociedad en términos del reclamo, porque hay cosas que nunca se solucionan, está posada en la justicia, saber cómo está trabajando la justicia este caso particular, que claramente ha conmocionado a Benito Juárez. Sí, seguramente. Pasaron nueve meses de este asesinato, la carátula justamente cesa. Uno de los chicos falleció hace dos meses, tuvo internado cuatro meses en el hospital El Pena de Bahía Blanca, luego de haber estado en Benito Juárez. Y verdaderamente la justicia es una comunidad chica, el acceso a la justicia no es como en una ciudad grande. Y las madres tenían cierta contención. Disculpame, porque es importante, nos están mirando en ciudades chicas y en ciudades grandes. Cuando decís, no es igual, marcame cuál es la diferencia sustancial. Ante un caso de este tipo, que tiene tanta conmoción en la sociedad, la justicia, como forma parte también de la comunidad, en este caso la fiscal, no porque depende de la fiscalía de Azul, pero sí la ayudante fiscal, Paula Rodríguez, una persona que está permanentemente en Benito Juárez y atendió mucho a las madres. Ah, bien, o sea, está un poco más limitado, más presionado por la sociedad. Claro, por la sociedad y porque ellos justamente forman parte de la misma. Está claro, ahora sí te pasa. En ese sentido... Es cierto, eso no pasa en las grandes ciudades donde vos no conocés a quienes son los funcionarios judiciales. Entonces, en los pueblos o en las ciudades del interior, sobre todo en aquellas que tienen cabecera de departamental judicial, puede eventualmente uno relacionarse como vecino con quienes son los funcionarios judiciales. Exactamente, yo a veces estoy, yo trabajo también en el diario El Fénix de Benito Juárez. Un día pasé por ahí y entré directamente, pedí a ver si me atendían y me atendieron. Realmente pasa eso, en las comunidades chicas pasa eso. A veces no, la puerta no se abre y no se abre. Pero verdaderamente el foco de la crítica está puesto en el labor que está llevando adelante la justicia. ¿Cómo está el caso en este momento? En este caso... Para entender desde dónde apuntamos para bajar y retroceder, digo. Hoy, ¿cómo está el caso? ¿En qué instancia está? Bien, está en etapa de investigación. La carátula hoy en día es homicidio. Pero aproximadamente, sí, en el mes de mayo, sí, se ordenó una nueva pericia científica determinada por la superintendencia de la ciudad de La Plata. Y eso arrojaron unos resultados que podrían establecer que hubiese sido un accidente. Bueno, eso imagina... ¿Pero hubo esto que estamos viendo en las imágenes? Sí, que obviamente generaron otro tipo de conmoción social también, ¿no? Porque... Sí, es contraproducente incluso para el reclamo que se está haciendo. Para el reclamo, seguramente. Porque dividen las aguas. Porque después de ello, después de ello, un grupo de personas acompañaron a las madres a realizar todos los miércoles una marcha, que las primeras justamente estaban sesgadas por esta situación. Imagínate, la edad difícil. Un ciudadano de Benito Juárez no está acostumbrado a una movilización en términos generales y menos con los antecedentes que había tenido planteado esta situación. Pero cuando se quiere intentar, que en realidad la justicia nunca justifica el cambio de carátula. Pero, imagínate, pensar en un accidente cuando había un examen, un perito de un médico realizado y donde los golpes estaban en la cabeza. O sea, que en otra relación tuvo que cambiar la carátula. No fue cambiada la carátula en ningún momento, pero el rumor estuvo siempre presente y movilizó a la gente, conmocionó a la comunidad y más a las madres. Pero perdóname, Leandro, cuando vos decís esta etapa de investigación, ¿qué significa? Que no se sabe todavía qué pasó, en qué circunstancias murieron, quiénes fueron los autores. Exactamente. Nada. No se sabe absolutamente nada. Ni oficialmente ni por lo bajo. No, no se sabe por lo largo, por ningún lado. Yo lo había visto en alguno de los canales nacionales muy poquito antes de que pase todo esto. Incluso también me acuerdo que lo ponían como Pueblada, que en la pliega estábamos hablando también, no, movilización, no tiene que haber diferencia. O sea, es movilización. Se dijo Pueblada, ese término se utilizó cuando, para representar lo que había sucedido días después al acontecimiento, al hecho. Llamó una Pueblada. Algunas imágenes esas en las que se... Exactamente, a eso los medios nacionales lo rotularon como una... Sí, pero es que generalmente, digamos, está ahí en el croquis de los medios nacionales cada vez que tienen que cubrir un hecho de esta naturaleza, cuando hay un caso que conmocionas, ni que hablar, en aquellos casos donde en el medio hay alguna muerte y sobre todo de pibes, siempre los medios nacionales llegan a atender o a mostrar estas situaciones, pero antes que para revelar lo que está pasando, para mostrar a la gente enojada, cosa que además es muy natural que ocurra en cualquier movilización. Pueblada es la palabra que casi como que la tienen preparada en el graf frente a una situación de esta naturaleza. Y no fue todo un pueblo el cual se manifestó de esa forma y tampoco es todo un pueblo el que se sigue manifestando todos los miércoles. Ustedes saben muy bien, muy bien que es la introducción al caso, que vamos a volver sobre el mismo, pero tenemos que empezar a jugar un poco y salir un poquitito también, si podemos, si podemos, antes de seguir profundizando los temas que son un poco más picantes, con la introducción también de lo que en pauta tengo como participación ciudadana. Martito se va a enojar, pero solamente quiero la introducción, que lo interrumpí y que me manden un mensajito, que me están esperando allá en la costa para desarrollar bien el tema de participación ciudadana. Acá hay algo parecido. No quiero que se enoje el productor, pero no quiero que se enoje una cosa, tampoco sumar para que el programa se ponga denso, lo enseñé muy particular, pero hace poquitos días se cumplió un nuevo aniversario en la ciudad de Villa Gesell, seguimos buscando a Agostina Zorich, que falta desde el 2010 de su casa. No tengamos el peso como comunicadores, va a ser un programa bajo, y bueno, será un programa bajo, periodísticamente un programa en cada lugar de la provincia, donde vas hay un caso que te lo relacionás. Muchas veces pasa, hoy no me acuerdo si lo decías vos, Alvi, en la radio, yo iba para mi radio, te estaba escuchando, o otro colega lo decía, que a veces, más allá del dolor profundo de las familias que enfrentan esta, que debe ser la peor tragedia, por lo menos algunos saben dónde están. Pero por supuesto, pero por supuesto, lo que... Sí, pero además, digamos, tragedia de esta naturaleza a veces suelen silenciar, y por supuesto que el caso de Santiago Maldonado ha conmocionado a la Argentina, ha dividido a la Argentina, lamentablemente no debiera ser así, como tratábamos de explicarlo en la manera en la que presentamos el tema, pero claramente lo que está pasando, por supuesto que conmociona y mucho, pero hay muchísimos casos, este que vos... Nosotros hablamos aquí en la Ciudad de La Plata, hay una adolescente, Joana Ramallo, que está desaparecida desde el 26 de julio, casi contemporáneo al momento en el que se empezó a tratar de encontrar... ¿Sabes lo que pasa? Saque lo que es peor, incluso... ¿Y sabés qué? La familia, por supuesto, hay gente que la acompaña, pero son reclamos que están allí, permanecen acallados, no resultan ser... Pero aparte hay una situación, muchas veces en esto, en lo que recién se leían de las opiniones de los tweets, obvio, naturalmente, la gente que está enojada, dice cosas de un lado o del otro lado, pero en el debate de cómo encaramos la situación de los militantes de los dos lados, se pierde lo que es estratégico. Sin ser autorreferencial, pero hace poquito yo tengo mi productora que tiene un problema, tiene una nena que está internada, ¿no? Y se escapó del lugar de estar internada. O sea, la nena cuando quiso volver al lugar de estar internada llamó al 9-11 y el 9-11 nunca la fue a buscar. Entonces, en la pelea de la cuestión romántica y en las pasiones y los que quieren llevar agua para su molino, no tenemos la posibilidad, incluso desde los medios de comunicación, de poner luz sobre las cuestiones que son estratégicas. Como por ejemplo decir, bueno, está bien, está medio fundido el Estado, ok, Macanudo, ¿hay un recurso? Sí. ¿Se usa bien? No. Y no hay remonte, y no hay remonte. Acá el problema, me parece a mí, que en algún momento nos tenemos que replantear es que cuando suceden casos como el de este, nosotros hablábamos con la familia de Joana Ramallo y está claramente, es una de las líneas de investigación y ellas están convencidos de que puede eventualmente haber sido secuestrada para la trata de personas, también es responsabilidad del Estado. O sea, hay que reclamárselo al Estado, no en este caso, en el de Santiago Maldonado, claramente porque hay indicios de que, por lo menos en el marco de una represión de gendarmería, desapareció. Hay situaciones que el Estado debe controlar, como las mafias que operan de esta manera, y también hay que reclamárselo, porque si no, se genera la sensación de que el Estado está allí omnipresente y por ahí estamos todos detrás de reclamar al Estado, nada más que cuando hay una fuerza detrás. Al no tener visibilidad, al no ser masivo, va perdiendo fuerza. En este sentido, para que te quiero cerrar con esto, porque... Cerrame con esto, porque... Tiene que ver con el tema. En base a todo este tipo de situaciones que enfrentamos como vecinos, como sociedad, muchas veces las instituciones, lo que son las sociedades de fomento, pero lo que crece, empezamos a articular soluciones para suplir el rol del Estado. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar y pasamos el tema después de la tanda, porque está directamente relacionado con lo que es violencia institucional. Franco Casco. Así redondeamos, por lo menos, lo más pesadito en este bloque, después podemos empezar a desarrollarlo ya más puntualmente. Violencia, tres años, ¿no? De la desaparición forzada. Sí, digamos, Franco tuvo la peor de las condenas, nacer pobre, digamos. Él es un albañil de 20 años, que vive en Florencio Varela, su familia vive en Florencio Varela, fue a la casa de una familia en Rosario. Cuando se volvía de su casa, la policía lo detuvo y estuvo 23 días desaparecido. ¿En Rosario o en Varela? En Rosario, en Rosario. El caso, la familia lo fue denunciando de a poquito, como son estos casos, digamos, en la que la familia y las madres, sobre todo, son las que van denunciando determinadas situaciones. Denunciaron que había sido detenido, aparentemente, como se detienen a los chicos negritos pobres, digamos, ¿no? En esa forma despectiva que tiene la violencia institucional. Y fue brutalmente secuestrado. Hoy, justamente, una de las peritos que actuó en el caso, me confirmaba que fue incluso arrojado al río, atado, se vea algo en el fondo del río. Y que eso fue hecho mientras vivía, ¿no? ¿Policías detenidos en Rosario? 32 efectivos policiales detenidos, 5 de asuntos internos, médicos legistas involucrados y todo el aparato, digamos, de represión estatal involucrado. 27 policías todavía están detenidos. ¿Va a ser un programa de mierda? Sí, posiblemente lo sea. Pero estamos diciendo que en algún momento tenemos que todos aportar un poquito. Estamos hablando de dos pibes de 15 años. Estamos hablando de un pibe que de Varela fue a Rosario, 27 policías. Villa Gesell, tantos años, se cumplen hoy. Donde vayas de la provincia de Buenos Aires, hay muchísimos casos. ¿Qué pasa? No llegan a los medios masivos de comunicación, y ese hoy tendrá que ser nuestro pequeño aporte, a decir, bueno, hay una herramienta para que salga de lo regional, del lugar, y que se haga provincial al menos. Y si no, y si cambian, bueno. Sí, porque lamentablemente la dirigencia política, que es la que a veces tiene que tomar cartas en el asunto y atender el reclamo de las familias, y sobre todo contenerlas, insisto, porque lo que falla es, en todo caso, la seguridad que debe garantizar el Estado, efectivamente reacciona a veces cuando un caso toma Estado público. Lamentablemente así funciona. Así funciona. Nani, se me anda escondida, pero necesito saber, por lo menos, antes de empezar el programa, había una movilización, había gente que estaba dejándole flores, carteles. Angustiado el pueblo, no llegó a ser una movilización masiva, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Porque había también algún tipo de agresiones a algunos periodistas. Bueno, el primer agrupamiento de gente se dio, hay que decirlo, en la puerta del amor de judicial, luego que la familia haya informado que efectivamente era el cuerpo de Santiago, después se empezaron a generar movilizaciones espontáneas en las diferentes plazas del país. Estamos hablando de que en cada plaza de nuestro país hay gente, mucha gente, en algunos lados de manera más pacífica, en otras no tanto, pidiendo justicia, haciendo al Estado responsable. Yo digo las que son las consignas, ¿verdad? Pidiendo la renuncia de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Alguien, no te quiero comprometer, pero yo la escuché a Bullrich, y yo no estoy haciendo de esto una apreciación personal y no categórica, pero yo la escuché decir, yo no voy a tirar un gendarme por la ventana, me hago cargo yo. Bueno, Gendarmería haya muerto, como haya muerto, tuvo que ver, porque sin orden judicial, corrió a Santiago hasta el lugar en donde aparece el cuerpo. Digo, me parece que es el momento... Ahora, es sujeto de... Mirá, hasta hay mucha gente que le pide renuncia, por supuesto también hay gente políticos de partidos opositores, de todos los frentes opositores, entre otras cosas le han pedido la renuncia al presidente Mauricio Macri, aclarando incluso que para la... No, a Bullrich, no a Bullrich. No, no, le han pedido la renuncia a Bullrich, a quien se la tienen que pedir, en este caso que es al presidente Mauricio Macri. Pero la verdad es que no da la sensación, muy por el contrario, el que habló de parte del gobierno esta tarde, poco después de las 8 de la noche, cuando se confirmó finalmente que era el cuerpo de Santiago Maldonado, una verdad casi que todo el mundo en voz baja sabía que se iba a confirmar, pero que estaba todo el mundo, como corresponde en un caso de semejante trascendencia nacional, que lo confirmara la familia, habló el ministro de Justicia, Garabaño. Y la verdad es que, muy por el contrario, lejos de enviar un guiño a todos los que le piden la renuncia de Patricia Bullrich, justificó los dichos de la ministra Bullrich, acusó a la oposición de politizar este tema y, bueno, sembró también la sospecha de que hay que prestarle mucha atención a la manera en la que dicen ellos, el gobierno en este caso, se comportaron los mapuches. Bien, les pido un pacto de caballero. Un pacto de caballeros. Ustedes saben que tenemos tres bloques. Sí. Desarrollamos, por lo menos, la introducción de los temas que trajeron. En el próximo bloque, lo vamos a hacer más cortito, o sea, checamos la tanda. El próximo bloque, un poquito más cortito y a partir del disparador de la participación ciudadana, nos metemos en participación de cada uno de los lugares y no hablamos por el bloque 2 de lo que tiene que ver o relacionado con casos... Lo maneja usted. Tiene que ser un pacto. Sí. ¿Me lo prometen? El segundo bloque lo desarrollamos con cosas que dispararán de la noticia que trajo desde la costa y salimos un poco del tema. No podíamos hacer un programa sin tocar este tema, pero sí podemos hacer un bloque, tratando de decir, volvamos un poco a prohibido para porteños, para en el tercer bloque volver a profundizar los temas que... Yo te voy a interpelar, te voy a preguntar... Les aviso antes para que después nos digan para no lo sabía. Les voy a preguntar a cada uno de ustedes, ya que hablan tanto de las cosas que le pasan a la provincia de Buenos Aires, ¿qué hace cada uno de ustedes por su comunidad? Además de prepotearnos... Pero a ustedes resulta que se les ocurre hacer la... ¿Cómo se llama? Militancia ciudadana, eso. ¿Cómo se llama? Participación ciudadana. Participación ciudadana. Y ahora nosotras no tenemos la culpa. ¿Querés que nosotros vayamos a participar? Yo creo que sería lo más oportuno. Pero nosotros lo hacemos desde el lugar en el que mejor nos sale, que es este. Te digo más. Lo rentado no. Te digo más. Quedate porque el informe de Arbindo tiene que ver con el Poder Judicial y eso sí lo podemos meter en este segundo bloque que también adelantaste algo, la diferencia que hay, ¿no? En el accionar de la justicia en un lugar más chico que uno grande, pero es un lindo informe. Así que un lindo segundo bloque y esperemos que todavía estés del otro lado. Yo confío que sí. Yo confío que sí. Dale. No se parecen tíos. A los porteros nos envían. Sí.